En septiembre de este año oficialmente estará en funcionamiento en Las Vegas el MSG Sphere, la estructura esférica más grande del mundo y que será un recinto para eventos deportivos y musicales capaz de recibir hasta 23 mil personas, quienes disfrutarán de experiencias visuales y auditivas envolventes, incluso una realidad virtual sin gafas gracias a proyectores especiales y un sistema de audio de 164 mil parlantes. Además de asientos con sensores hápticos iguales a los de las salas de cine 4D. Aunque su espectacularidad no se queda solo por dentro, todo su exterior está compuesto por pantallas LED de resolución 16K que proyectan impresionantes efectos visuales. El edificio mede 34 metros de alto y 157 de ancho, siendo el más caro construido en Las Vegas, habiendo desenfundado 2.300 millones de dólares para su realización. Si te interesan más noticias de tecnología, pasa por nuestra web o mygeek.net. Hasta la próxima.